Un gran programa tenemos y hablando de madres, tenemos ya en el móvil, allí está Tomás Díaz Cueto, a Mónica Meroni, que es la mamá de L'Ocho Lochizano, que es el personaje revelación, obviamente, de El Hotel de los Famosos, el personaje que ha sufrido, además, sendos ataques de sus compañeros, favorito de las redes, pero que ha generado muchísima polémica. Así que vamos a presentar a Tommy, que ya a su vez presenta a nuestra invitada. Dale, Tommy, buen día. Muy buenos días, socios, buenos días para todos. Bueno, estamos con quizás la voz más esperada, la madre más esperada para hablar justamente de L'Ocho. Mónica, muchas gracias por recibirnos. Adrián y Rodrigo te saludan. Hola, Adrián. Hola, Rodrigo. Hola, Imanol, que estás en el piso. Escuché tu vocecita. Hola, ¿cómo vas, Mónica? ¿Todo bien? Sí, acá estamos tomando un cafecito, súper relajada. ¿Te esperaste que te iban a hacer una nota alguna vez en la tele para hablar de tu hijo? ¿Pensaste que esto alguna vez podía pasar? Bueno, y lamento desilusionarte que no es la primera vez. No, lo sé, lo sé, lo sé. Ya estuve con el pollo en combate, cuando L'Ocho salió en combate. No, no, te pregunto en este tipo de diálogo, ¿no? Más polémico, si se quiere, por cuestiones donde, bueno, L'Ocho ha sido de alguna manera víctima de ataques y, por supuesto, que esto a la familia le duele. Por eso, en este contexto te lo preguntaba. Bueno, digamos, yo estoy muy cómoda para contestarte lo que me quieras preguntar. Sí. ¿A qué te referías? Así que no te preocupa, digamos, este lugar mediático en el cual está en este momento L'Ocho. Él hace muchos años que quiere tener esta exposición, ¿no, Mónica? Claro, él se terminó el trabajo que estaba haciendo y, bueno, apareció la oportunidad de entrar al hotel. A él le encantan los medios. Su sueño es vivir que su trabajo tenga que ver con hacer feliz a la gente, desde el humor, desde lo artístico, de la animación. Y, bueno, acá estamos para acompañarlo, para respaldarlo. Me encantaría que estuviera él acá. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a ver los primeros programas, las primeras ediciones de cuando él entra al hotel y sentías que la gente, tal vez, sus compañeros no lo conocían, no lo interpretaban? Tal vez él también hacía algunas cosas, no sé vos, también es tu hijo, pero digo, como madre. No escucho nada. Ah. Ah, y se cortó, no me digas. Bajá, bajá. No, a ver, se había ido el... Ah, ahí está. Volví a hacerme la pregunta porque no... Te decía, ¿qué te pasó en esos primeros programas cuando veías que sus compañeros lo empezaban a dejar de lado o no le daban, o no lo conocían? Él también alguna que otra cosita tal vez hizo para sacar de quicio a la gente, digo, porque a veces en la convivencia se hace como difícil. Pero bueno, ¿qué te pasaba a vos como mamá cuando decís, che, el 8 es bueno, ¿por qué lo tratan así? O sea, él se lo preguntaba, vos viste que él siempre preguntaba, pero bueno, en el momento del juego está bien, pero después hay algo mal en mí. Tal vez nosotros somos muy relajados en la convivencia y nunca somos malintencionados y tenemos un código muy libre para manejarnos entre nosotros. Entonces, tal vez eso, por ahí podría hacerme cargo de que por ahí no fui tan estricta, tal vez, en algunos límites. ¿Es muy maquillado él? En lo verdadero, sí. ¿Lo maquillaste mucho? No, 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 no. Digamos, él es una excelente persona y me voy a hacer cargo de que el resultado de mi hijo está, digamos, los límites por ahí de lo que es como persona y demás. O sea, los tuvo todos por ahí en la casa, que yo sea un poco más relajada y demás. Que no supiera ser la capa, era responsabilidad tuya, digamos. Exactamente. Ahí sí, bueno, hago un mea culpa. Pero Moni, ¿por qué sentís que él fue, digamos, el núcleo de todas las críticas? Que su llegada despertó enojos, bronca, bullying, que hoy están criticados en las redes sociales. La verdad que despertó mucha polémica su llegada al hotel. ¿Vos por qué pensás que sucedió esto? Mirá, yo creo que en cualquier grupo que él llegue es lindo, inteligente, simpático. Es una amenaza para cualquiera. Encima caía sobre él el peso de que soy una madre orgullosa, ¿no? Está muy bien. O sea, que vos sentís que simplemente es competencia y envidia de sus competidores. No, por ejemplo, hay un tema también que decían que él venía de combate, que venía de otro reality. Y se tornó una amenaza. Entonces, lo que tenía, digamos, lo interesante y lo complicado por ahí del hotel es que al no estar guionado, aparecía como, como dijo Muscari, tengan cuidado porque acá van a ser ustedes mismos y lo que va a aparecer es lo que son realmente. Claro, fue un aire fresco, Mónica. Y aparte otra cosa. Así como locho, locho es locho así, es más locho que nunca en el hotel. Cualquiera que lo conoce, lo ve y sabe que es así de chiquito. Algo que a mí me sorprende es, que me sorprende para bien y que él lo pueda decir en tele, es raro esta conexión que él tiene con la Virgen. Lo pone en un lugar, digamos, raro porque en general de esas cosas no se hablan en la televisión, se hablan de otras cosas. Así que un pibe moderno, joven, que tiene ganas de triunfar, cuente de su fe. Creo que también eso lo acercó mucho al público, obviamente que tiene fe. Lo que pasa es que el ocho no es políticamente correcto para nada. Él es así y él apareció con sus creencias, con sus miedos, apareció tal cual es. O sea, su transparencia es lo que hace que cuente esto, que se va caminando a Luján, que tiene la Virgen tatuada, que en cuanto tiene miedo se empieza a persignar. Mónica. Aunque no quede elegante. Claro. Y esa devoción de él con la Virgen o esta creencia, ¿de dónde viene? O sea, ¿algún hecho que le ocurrió en su vida? Somos católicos, lo consagramos los dos, a él y a María Belén. Lucas se llama Lucas Mariano y María Belén, consagrados a la Virgen desde que nacieron, porque consideramos con el papá que hay lugares donde no lo íbamos a poder cuidar, entonces le pedimos a la Virgen que los proteja siempre y le regalamos, cuando fue su bautismo, una Virgen para que peregrinara y fuera a las casas. Claro. Lucas nunca la quiso entregar a la Virgen, nunca la prestaba a ningún lado y la tenía solo con él. Mónica, cuando decís que es una amenaza, ¿no? Cuando decís que es una amenaza para cualquiera, dijiste en un momento, ¿a qué te referís? ¿Por qué él es una amenaza? No, 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 él no puede ser una amenaza para nadie, porque es la persona más buena del mundo, responde realmente, como él ha dicho, hasta el odio y a la afrenta con amor, que los otros podían llegar a considerar por problemas de la autoestima, y el autoconcepto que tiene cada uno de sí mismo, entonces desde ese lugar nosotros podían pensar, uy, claro, por ejemplo, en este momento podía entrar la mujer más bella del mundo y yo no me iba a sentir amenazada jamás. Sí, sí, se entiende perfecto. Mónica, ¿cómo estás? Luli Fernández te saluda. ¿Sabés por lo que te quiero preguntar? Hola, Luli. ¿Cómo te va? Trayéndonos bien al presente. Se habló de una sanción de que el 8 no iba a cobrar su sueldo, de que por una nota que había dado tanto él, como creo que vos en algún otro medio, había habido ahí un incordio, una situación compleja. ¿Me podés contar qué pasó con eso? No, no creo que para nada la producción, la producción es excelente, apenas tuvimos algún contacto con alguna otra cámara y demás, enseguida el 8 se comunicó con la producción y es muy respetuoso, es muy serio, muy profesional. Claro, porque tengo entendido que no se podía hacer notas hasta eso, y quedó todo en buenos términos, porque una de las sanciones posibles en el contrato era que si se hablaba le descontaran parte del sueldo o algo así, ¿puede ser? Mirá, la verdad que la hermana es abogada y yo no me manejo con eso. Pero ya le diste el contrato para que no vea, por lo duda. Nunca había el contrato. Ya que decir que la hermana es abogada, dijiste, miremos un poco el contrato, a ver qué dice el contrato. No, 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 somos muy relajados, en serio, o sea, lo hecho responde, o sea, los cuatro somos iguales. No, lo que pasa es que igual hay cosas que son como de sentido común, Moni, porque si él está adentro de un juego televisado, los chicos saben perfectamente que ellos no pueden salir. De hecho, ayer vino Imanol, dijo, estuve un mes encerrado en mi casa, porque está por contrato que si vos estás dentro del juego y en ese momento estás participando, como hoy lo estamos viendo a Locho adentro, él no puede estar por la calle o dar notas. Eso es algo que él firmó. No, no, a ver, no, 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 perfecto, aclaremos esto, Locho me fue a buscar algo al garage de mi casa donde está mi consultorio, dentro de la misma casa, dentro del mismo terreno de la casa, se dirigió la puerta de entrada principal, lo interceptan las personas de otro canal y quedan instaladas ahí durante todo el tiempo haciendo la nota. Luego, en otro momento, cuando yo estoy despidiendo a un paciente, entran y también me hacen una nota. O sea, realmente, no sé si está mal decirlo, pero es en un estilo, creo que de emboscada se llama, bueno, esa sí fue la nota. Apenas él se dirigió rápidamente hacia mi casa y habló con la producción. O sea, no creo que va a haber ningún tipo de problema ni restricción. La producción es divina, la producción es divina, no lo va a castigar. Él avisó, bueno, digamos, evidentemente era una nota buscada la de Locho y bueno, uno trata tal vez de hacer por todos los carriles, pero bueno, ustedes tampoco están acostumbrados a eso, por más que, como vos decís, están muy relajados y muy tranquilos con toda la situación. ¿Tu balance de la participación de Locho en el hotel es bueno? Es excelente, excelente. Me encantó, ayer me reía muchísimo, o sea, yo también soy mamá y soy espectadora y soy fan de él, y me reía muchísimo. Me encantó mucho cómo se fue Imanol y las palabras lindas que tuvieron, porque Imanol es un dulce, y me encantó el clima que vivían, y me encantó verlo, estas cosas que se le ocurren a él, pero se le ocurren en el hotel y en la vida misma, o sea, vivir con él es divertidísimo, y a veces te saca un poquito, claramente. Claro, por eso nos entendés a los chicos a veces. Cuando querés que venga a comer y, viste... No, cuando él empezó a colgar los calzones en la entrada del hotel. En la primera semana, cuando él empezó a colgar los calzones en la entrada del hotel, y obviamente que los compañeros decían, está como fuera de sincrona la situación, por ejemplo. No, bueno, el tema, a ver, pero es muy realista. Vamos a decir algo. Él, mis hijos, los dos, siempre se lavaron su ropa interior. No estaba permitido en casa que la ropa interior quede tirada y que la lave una empleada, porque no es justo, no es justo. No es justo que lo lave una empleada. Entonces, el primer día que él cayó en el barro, se paró los calzones y se fue a ver dónde los lavaba, porque el baño estaba ocupado. Y alguien le acercó una fuente de ensalada y le dijo, toma la balba acá. Esa misma persona fue y le dijo a los jefes, Locho está lavando los calzones en una fuente de ensalada. ¿A qué guachada? No, no, no. ¿Cómo escuchó? No sé quién fue. Es divina la trampa. Es divina la trampa. Y después no encontraba el tender y colgó en la reja, pero ese día no había cámaras, era un sábado. Y él le dijo, no ve a nadie, no ve a nadie. Lo estaban esperando para dársela en algún momento. Pero el chico es prolijo y se lava los calzones. Y eso es un ejemplo. Eso es bueno para las futuras novias que sepan que el muchacho se lava los calzones. Claro, y hablando, me diste el pie ideal, Adri. Escúchame una cosa, Moni. ¿Te gusta Majito como nuera? Mira, Majito me parece divina. La conocí cuando íbamos al hotel. Él es una chica amorosa, pero ¿cómo voy a saber cómo es como nuera? Si todavía no sé si entró en ejercicio. Ay, que te la aprecio. Pero si se ven cosas de ellos juntos. No, la conozco, la conozco, la traté, me pareció amorosa. Ah, eso. Me pareció divina. Hemos hablado cuando íbamos los domingos al hotel y me pareció amorosa. ¿Vos creés que no lo hicieron, Moni? Lo hicieron. Karina, es la mamá. Es que es divina, Moni, sos joven, te puedo preguntar eso. ¿Crees que no lo hicieron? No, me podés preguntar tranquilamente, porque soy sexóloga además. ¡Qué interesante! Hubiésemos empezado por ahí. Claro. Bueno, cuando quieran empezamos a hablar del tema. Pero, a ver, en realidad, en realidad yo no fantaseo pensando si mis hijos tienen o no tienen sexo. O sea, de hecho, seguramente la sexualidad es una cosa que nos atraviesa todo el tiempo y no solamente tiene que ver con la genitalidad. Así que, si lo hicieron, ¿en qué planos? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Base una? ¿Base dos? No, pero te lo pregunto desde tu experiencia. No me lo van a notificar. No desde la fantasía. Vos conocés a tu hijo mejor que nadie. Mirá, locho. Y debés ver ese sex appeal que hay entre ellos. Sí, locho vive en su casa, así que tampoco... Yo lo he visto muy cariñoso, pero Lucas es muy cariñoso y Majo también es muy cariñoso. A mí lo que me pasa con el locho es que lo veo como... Me encantó. Vos sos la madre, obviamente, como toda madre y de un varón. Tenés esa cosa de que parece que eternamente es un bebé. Lo veo con esa carita. No tengo claro qué edad tiene. ¿Qué edad tiene tu hijo? El otro día cumplió el 22, cumplió 28 años. 28, claro, lo veo como bebé, ¿viste? Con esa carita angelical. Puede tener entre 14 y 40. Es buenito. Claro, puede tener entre 14 y 40. A ver, es buenito, pero es sumamente inteligente. Sí. En el ámbito familiar, de que él es muy chico, es la persona que cuando hay algún conflicto, alguna situación difícil, no me viene a preguntar a mí. Claro. Le preguntamos vos qué pensás, porque sabemos que él va a responder a un... Claro, resuelve. Hay que decirle a la ex de Kenjiro eso. No. A la ex no, a la actual. A la mujer de Walter, ¿qué le decís? ¿Qué palabras le dedicas? Yo la verdad que no le dedico palabras a nadie menos a ella. O sea, no tengo por qué. Y la verdad que, ¿qué decirle? El otro día me hicieron una nota y justamente respondí a esto, ¿no? ¿Desde qué lugar me pararía yo para responder a esto? Porque no es un insulto, no es una afrenta. Está tan fuera de lugar y está realmente no está a la altura ni siquiera de una discusión. Entonces, realmente yo no tengo que responder a eso. Yo creo que la vida le va a responder a ella. No, 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 tampoco, no, tampoco, no, no, no. No necesito, o sea, yo no me siento agraviada, no necesito que me pida perdón, pero la vida se va a encargar de darle las respuestas que necesita una persona que no ha crecido y la que tiene inmadurez y falta de crecimiento personal podría esperarse que es ella. Bueno, Mónica. Pero somos, pero todos, o sea, nosotros los cuatro vivimos desde la paz, desde el amor, desde construcción, desde perdonar y de construir en positivo y el 8 es el resultado de eso, de la coherencia de vida que tenemos entre lo que decimos y pensamos. Con este análisis gratis que le hiciste a la señora de Walter, le hiciste una pequeña mini sesión y no le vas a cobrar. Te agradecemos mucho por charlar un ratito con vos. Bueno, gracias. Fue muy lindo conocerte. Gracias por el apoyo a Locho. Y nos vemos pronto. Muy lindo el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Moni. Muchas gracias. La mamá de Locho. ¡A trabajar, compañeros!